Agustín Pantoja, de artista a payaso de Telecinco, la razón por la que renunció a su sueño. Agustín Pantoja está en boca de todos. El hermano de la tornadillera tiene una extraña obsesión por permanecer en el anonimato, e incluso intentó que un juez prohibiera a los periodistas mencionar su nombre en los platos de televisión. Pero sus mayores enemigos están dispuestos a sacar a relucir sus peores secretos. La última en hacer unas terribles confesiones sobre este personaje tan misterioso ha sido Charo Vega, íntima amiga de Isabel Pantoja. Según este testimonio, Agustín es el único responsable del declive profesional del artista y ha conseguido aislarla de todo su entorno. Charo conoce muy bien al hermano de Isabel, pues su marido, Toni Caravaca, fue su primer y único representante artístico. De esta forma ha confesado cómo ha sido su carrera profesional, y ha explicado cuál fue la verdadera razón por la que renunció a su sueño de triunfar en los escenarios. Chabelita, la gran enemiga del hermano de la tornadillera Agustín Pantoja es conocido por ser el hermano de la tornadillera más famosa del país. Intentó probar suerte en el mercado musical, pero al quedar eclipsado por Isabel decidió renunciar a su sueño y trabajar para ella. Desde entonces, ha intentado por todos los medios que su nombre no aparezca en los platos. Muchos periodistas aseguraban que tenía un lado oscuro que no le interesaba que se hiciera público. Aunque otra teoría aseguraba que simplemente había cogido un gran rechazo al mundo de la fama, por no haber cumplido sus objetivos. Fue Chabelita la primera en confesar la verdadera motivo por el que su tío Agustín no quiere saber nada de la televisión. Según ella, es un hombre bastante antipático, que le hizo la vida imposible durante su infancia. De hecho, no se dirige en la palabra desde hace años. Kiko Rivera, que todavía vivía feliz en el calor de Cantora, desmintió a su hermana. Y aseguró que Agustín era una persona excelente. Sin embargo, el paso del tiempo ha dado la razón a Chabelita. Y Kiko ha confirmado las palabras de su hermana. Mi madre es una marioneta en manos de Agustín. Aseguró. Estas declaraciones han cobrado más importancia que nunca porque, según Charo Vega, el único responsable de la situación actual de Isabel es su propio hermano. Agustín tiene coraje por todas las personas del mundo. E incluso por sí mismo, ha comentado en Sábado de Luz. Charo Vega ridiculiza al hermano de Isabel. Charo Vega era íntima amiga de Isabel Pantoja. Pues su marido, Toni Caravaca, fue su representante artístico durante los mejores años de la tonadillera. Pero en 2013, Isabel le echó de su vida considerar que la había traicionado. Al parecer, Charo necesitaba dinero y acudió a Sálvame de Luz. Para hacer una entrevista, la cantante pensó que iba a vender sus peores secretos. Así que la llamó muy enfadada para advertirla de que, si acudía a Telecinco, su amistad había terminado. En esa llamada, me trató como una mierda. Ella y Agustín, los dos. Charo se sintió muy dolida. Porque el hermano de Isabel también tenía una gran relación con ella. Pues Toni Caravaca gestionó su carrera profesional. Por ese motivo, la amiga de la tonadillera conoce todos los detalles sobre la faceta artística de Agustín. Charo Vega asegura que Agustín Pantoja tenía cierto éxito en el mundo de la música. De hecho, su marido le consiguió una gira internacional. Aunque la primera parada desagradó mucho al artista. Le salió un concierto en Zurich. Era para que cantase en la Feria del Pimiento. Comentó entre risas en Sábado de Luz. Jorge Javier, que en ese momento estaba pensando el programa, no pudo disimular la carcajada y quiso saber más detalles sobre esa anécdota. Según contó Charo, a Agustín no le sentó bien tener que actuar en ese evento. Pero se sintió muy orgulloso de que el público, entre pimiento y pimiento, coreara sus canciones. Y es que el hermano de Isabel cantaba con el ejército de fans que le seguía allá donde iba. Entonces, ¿por qué decidió bajarse de los escenarios? A Agustín Pantoja no le gustaba como trabajaba Juan Gabriel. Charo Vega aseguró que Agustín Pantoja no ha estado presente durante toda la vida profesional de Isabel. Según contó, estaba muy centrado en su carrera musical hasta que se enteró del éxito de su hermana. Todo el disco de marinero de luces se hizo en mi casa y Agustín nunca apareció por allí, declaró Charo. Tal y como confesó, el cantante decidió bajarse de los escenarios al ver que el triunfo de Isabel Pantoja era capaz de eclipsar a cualquier artista. Por ese motivo cambió de estrategia y le dio una patada a su fama para centrarse en la proyección mediática de la tonadillera. De esta forma, Agustín cogió el timón de la carrera de Isabel y desde ese momento la reputación del artista empezó a caer en picado. Isabel Pantoja encontró una oportunidad perfecta para desarrollar su carrera en el extranjero. Juan Gabriel, uno de los cantantes con más prestigio de México, le ofreció mudarse allí una temporada y trabajar juntos. Agustín formó parte de esa aventura y, según ha contado Charo, estuvo a punto de echarla a perder. No le gustaba cómo trabajaba Juan Gabriel y acabaron muy mal, aseguró en Sábado de Luz. Al parecer Agustín quería tener la última palabra y siempre que Juan Gabriel hacía algún cambio en el disco que Isabel le estaba grabando, contradecía a estas directrices. Por ese motivo, este trabajo estuvo a punto de terminar como una amistad que venía de lejos y es que, según se ha contado, Agustín tenía una íntima relación con el cantante mexicano. Criticar y burlarse de la gente, el único entretenimiento de Agustín. Agustín Pantoja estuvo viviendo un tiempo en México, junto a Juan Gabriel. De hecho, se ha llegado a insinuar que su relación iba más allá de una simple amistad. Estos rumores tomaron más fuerza cuando su sobrino, Kiko Rivera, aseguró que Agustín no era feliz porque no había conseguido aceptarse. En cualquier caso, Juan Gabriel le tenía un gran cariño y le acogió en su casa durante una larga temporada. Por algún extraño motivo, dejaron de tener relación. Aunque, tras la muerte del cantante mexicano, Agustín viajó para acudir a su funeral y darle el último adiós. Sin embargo, Charo Vega no confía en que este cariño fuera real, pues tal y como contó, el único entretenimiento de Agustín es burlarse y reírse de la gente. La examiga de Isabel Pantoja asegura que Agustín es una persona muy divertida, pero tiene el defecto de juzgar y criticar a todo el mundo que se acerca a la tonadillera. Agustín le ha lavado el coco a Isabel. Tiene que ser él, porque es el único que está con ella. Asegura, según ha contado, han hablado mal de todos los amigos de Isabel y no tolera que nadie establezca una relación estrecha con ella. Con este pasado tan turbulento, es normal que Agustín se haya convertido en el nuevo juguete de Telecinco y que Jorge Javier Vázquez esté ansioso por conocer más sobre sus oscuros secretos. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.